Se reúne con el futuro titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la gobernadora Mara Lezama. Se reunió con Jesús Antonio Esteva para discutir proyectos de infraestructura que mejorarán la movilidad y el bienestar en Quintana Roo. Los proyectos presentados por Lezama informa que buscan reducir tiempos de traslado y generar nuevas inversiones, potenciando el desarrollo económico del Estado. Noticieros Teleurban